Con esta entrega, suman ya 23 los espacios públicos rehabilitados en los que se han invertido más de 19 millones de pesos. Son obras muy sentidas por parte de la ciudadanía, ya que son lugares que sirven para la convivencia y recreación de las familias de Remozarispe, indicó en su mensaje el alcalde Chema Morales. Tenemos un gobernador que nos ha apoyado y que en momentos tan críticos de pandemia, de crisis económica, creo que este tipo de acciones lucen más. Son 23 plazas las que hemos entregado al momento y el compromiso son 50, más las que sigan para el año que entra, así como estas. Y están desde colonias como haciendas hasta en colonias de la periferia, pero también este tipo de infraestructura, les puedo decir, que 10 ejidos, 10 comunidades rurales la tienen. La señora Cecilia Pérez Torres, a nombre de los vecinos de las Haciendas 3, agradeció los trabajos hechos en la plaza pública, obra que dijo, será de mucho beneficio para los habitantes del sector y más para los menores de edad, pues cuentan ya con un área de juego digna para divertirse. Da mucho gusto que el señor Riquelme y usted, Chema, nos hayan ayudado mucho con esta plaza, sobre todo para los niños, porque ya no tenían lugares para poder jugar. Nos encanta que ya tiene más luminaria, que ya estamos más protegidos también con las luminarias sobre todo. Acompañaron al alcalde a la entrega de la plaza, funcionarios municipales y vecinos del sector, siendo el director de obras públicas, Omar Limón Lara, el encargado de dar la explicación técnica de la obra. Hoy hacemos la entrega de esta importante obra de rehabilitación de espacios recreativos aquí en esta colonia, Hacienda 3, con una inversión total de 1.122.810.38 pesos. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.